¡Aplausos! Igual que una piedra en el cerro Anda mi pobre corazón Contando estrellitas que se lleve el viento Compleando silencios con mi voz Igual que una nube en tu cielo Llobiendo estoy mi canción Buscando palabras que rimen y llaman todo Silbando colores en flor Si acaso vuelves cuando mi amor te llama Si acaso desciendes cuando te alumbra el sol Si acaso el misterio de tu risa es mi calma Mujer morena es tu ex amor Igual que un camino desando distancia Siembrando mis notas al pasar Sintiendo el calor que en la tarde me abraza Sintiendo esa pena que a rotas o mal Junto a la oración se dibuja tu cuerpo En unas montañas que lejos están Remontar la luna como un barrilete Derrite mi cuerpo su triste brillar Si acaso vuelves cuando mi amor te llama Si acaso desciendes cuando te alumbra el sol Si acaso el misterio de tu risa es mi calma Mujer morena esto es amor Mujer morena esto es amor Si acaso vuelves cuando mi amor te llama Si acaso vuelves cuando mi amor te llama Si acaso te enciendes cuando te alumbra el sol Si acaso el misterio de tu risa es mi calma Mujer morena esto es amor Mujer morena esto es amor Muchas gracias Muchas gracias Buenas tardes Buenas tardes